¿Qué es más importante? ¿Las manos o tener a tope la química en FC24? Pues eso es lo que vengo a comprobar hoy, voy a jugar en pleno julio con 0 de química en total del equipo y voy a intentar hacer el rango 1 que hago de manera habitual y si no lo hago significará que la química es bastante importante en FC24 Y vamos ya con el equipo que llevé y como estáis viendo el equipo es muy muy bueno pero todo fuera de posición para que la química total sea 0 y así no juegue con nada de química También vais a ver a un jugador distinto porque solo se me ocurre a mí en pleno julio jugar haciendo desafíos Entonces vais a ver a Harry Kane y creo que a Joris Oro Y las tácticas que utilicé fueron las de la 4-3-2-1 que llevé al torneo de Suecia que las dejo por aquí arribita por si alguien las quiere ver que me siguen yendo de auténticos locos Y vamos a empezar con los partiditos del resumen de este FUTCHAMPION Y quiero ir comentando durante todo el vídeo que he notado por jugar con 0 de química Pero fijaros en este golazo para inaugurar el FUTCHAMPION Mirad que pase de Harry Kane que lo que decía estaba haciendo desafíos Entonces era titular y que pepinazo de Kei Haber Consejo para todo el mundo que esté viendo esto es Cuando un balón venga elevado darle el playstyle de zapatazo Da igual que lo tengas en plus, que no lo tengas, que clavan absolutamente todas las jugadas Aquí me hacen penalti, no lo puse pero lo clavé Nos poníamos 2-0 en el partido Y deciros que he puesto los partidos más importantes Y sobre todo los más complicados que he tenido Ya que sabéis que siempre hay partidos en FUTCHAMPION que no son tan complicados Y en eso no he puesto casi ninguno, solo este primero para empezar el FUTCHAMPION Pero los demás han sido partidos todos tensísimos Cosas que voy a comentar de la química Aunque el otro día ya di bastante mi opinión sobre el tema en el podcast Future Star Que espero que le estés escuchando Porque creo que es un podcast muy interesante Hablando de FIFA y para sobre todo que mejoréis Lo que yo pienso de la química es que sí que es importante Porque es una cosa que todo el mundo al final nota Para los jugadores, yo por ejemplo que he notado Peor movilidad en general en el equipo Aunque fuese mal la conexión normalmente Que va bastante regular algunos días Yo sí que notaba que los jugadores en general se movían peor Pero tema tiros, tema pases, tema tal No notas tanto, al final yo he notado más movilidad de jugadores Y sí que es verdad que alguna jugada más extraña sueles tener Pero por ejemplo, y esto, pensar que yo estoy jugando con cero de química Estas pruebas las hago un poco así al extremo Pero en general una persona lo que hace es llevar a un jugador sin química O a dos jugadores sin química o incluso a tres Como dije el otro día en el podcast para el que no se lo haya escuchado Tenéis que tener en cuenta más o menos que tengáis Por encima, más o menos por encima de 24 o 25 de química Esto ya es cuando se empieza a notar un poquito peor movilidad de los jugadores Fijaros ese llorís de oro la que me acaba de liar el sinvergüenza Pero ya os digo, todo lo que es a 24 de química y tal Más o menos se puede jugar Nos tocó encima bastante gente buena en este FUTCHAMPS Y yo noté pues eso, alguno fallito más de costumbre Porque al final yo notaba aquí cosas Y el chaval este por ejemplo jugaba muy bien De hecho nada más terminar en este gol Miré su nick porque dije Vaya locura de gol que me ha metido el chaval Y encima aquí pues nada, se nos ponía dos arriba Pero bueno, no pasaba nada Minuto 46, cancel de player lock Se la ponemos a Del Piero, Del Piero a Vini Pisadita, pase, extra pass Otro extra pass Y que golazo le preparé yo también Me puse serio un poquito chavales Como veis ahí la cara de concentrado máximo Porque si no chavales, el chaval este era muy muy bueno Y me estaba destrozando un poquito en general Minuto 72 iba primero de uno Fijaros que buena jugada Aquí Vinicius le hace un roto criminal Y nos poníamos empate a tres en el partido Después hago el correr este chetado Que le damos al larguero Y chavales, se viene como siempre en FIFA Das al larguero Y a la contra La probabilidad de que te metan goles Bastante fuerte Se queda solo con aquí Eusebio Le pone un pase perfecto A Rafael Leao Mi portero Hugo Llori A media salida A media 83 También es verdad que es error mío Llevar un jugador a media 83 Pero fijaros Minuto 90 No se nos podía ir esto La tenemos con Xavi Se la ponemos por dentro Antoine Griezmann Nos vamos Bicicleta Espaladón de Alisson Becker Y se nos complicaba mucho el partido Pero fijaros Sacamos en corto Don Xavier Hernández Lo va a hacer No seré capaz No seré capaz Vinicius Vinicius Empata el partido Y alegría criminal Minuto 97 Con ese empate a cuatro Ya empecé a jugar un pelín mejor La verdad Me falló un poquito aquí La concentración Y Haaland Se la pela muchísimo Gol de estos fantasmas Y nos poníamos 5 a 4 en el marcador Después aquí Bueno La lio un poquito Minuto 120 Mítico De que tú das un pase pa' un lado Te lo detecta tarde En este minuto Y al final Pues un poquito todo Minuto Y demás Pero bueno Conseguimos robar Y ganar el partido Esas son las cosas Que más notaba en general Típicos pases Que están claros Que al jugador Los falla a veces Y demás Pero como digo Al final es cero de química Pero al final En plan Estaba a lo mejor Solo un pase Y en mi jugador La liaba O por ejemplo Fijaros aquí Saliba Que hace He notado Sobre todo Más cosas extrañas De mis jugadores Como que hacían cosas más raras De lo habitual Entonces esto era un poco Putada Y encima pues los otros La verdad Ya os digo Me tocó gente Creo que bastante Bastante buena Pero de momento Habíamos salvado la papeleta En varios partidos Íbamos 8 a 0 en total Y fijaros El chaval 8 5 tiros Yo 7 Y metía 0 goles 0 goles También noto Es un pelín Fallaban a lo mejor Algún gol más de la cuenta Que no deberían fallar Tenía que ponerme muy serio Para los partidos Pero había que remontar Y hacer rango 1 Como fuese Minuto 58 Metemos el primero Fijaros que buena jugada aquí Balón al espacio Con Griezmann Muy importante Tirar el desmarque Por la zona de banda Para poder hacer esta jugada Player lo brutal Extra pass Y jugada De la de libreta De la de libro Un escándalo Y nada Minuto 77 Tiro aquí el desmarque Le mando aquí un poquito Ahora a desmarcarse A Vinicius Junior Para intentar ponérsela por aquí Se la ponemos a Del Piero Fijaros que bien lo hago aquí A Vinny Y Vinny no me falla Que es un cartón de locos Porque cuando iba palmando Y tal Pues les acaba Que la verdad es una de las mejores cartas Si no es la mejor carta de mi equipo Y nada Minuto 98 Aquí lo hago muy bien este player lock Tirando aquí colocado Con Antonito Griezmann Nos ponemos 4-3 Otra salvada criminal Y fijaros Que buena jugada aquí Con Vinny Nos vamos por dentro Pase atrás Otra jugada de libro Bicicletón Y le pita un penalti De estos de chiste Que hay este año Que no sé si os pasará mucho O no Pero a mí me pitan penaltis Surrealistas Y sobre todo Compitiendo Y nada Aquí vamos a una buena jugada Metemos gol Y ganamos el partido Íbamos al partido 11-0 Jugué días diferentes Jugué creo que Si no recuerdo mal El viernes Jugué el lunes Y jugué ayer Martes por la tarde El día que peor me ha ido la conexión Que siempre me gusta comentarlo En estos vídeos de resúmenes Que por cierto Llevamos bastante sin hacerlos Era el martes El martes me fue fatal Fatal Y loco digo Mala conexión Encima jugadores Sin estilo de química O sea sin química nada O sea te destrozan Otro penalti Que no he puesto Porque se me ha olvidado ponerlo La verdad Nos metí aquí el chaval El 2-0 Y me tocaba otra vez Ponerme las pilas Por ejemplo Esa entrada del Lotharbeck Es la típica que yo digo Vale Me parece perfecto Que la haga mal Pero yo creo que con química Me la hacen Bien sabes En plan con química Más o menos normal En plan rollo Un eso 24-25 No me hacen esas entradas A la tonto O sea No tienen tanto fallo Los jugadores claros Como por ejemplo ahí Aquí por ejemplo La verdad es que me la lía de loco Me mete un gol Hace el minuto 60 Para ponerse por delante Y minuto 64 Fijaros que he jugado Bicicleta para el lado Se la voy a poner por aquí Que no Que si Se la ponemos Antoñito Y Antoine Griezmann Que es un escándalo De carta Muy muy recomendable Que por cierto Otra cosa que quiero comentar Ya que estamos por aquí Quiero comentar un poquito El tema de Que vosotros Muchas veces me preguntáis Sobre el equipo Actualmente y tal Que jugadores llevar Y que jugadores no Fijaros el gol Otra vez Es hora del minuto 90 Con el 5-4 Para ganar el partido Creo que ahora mismo Los equipos son todos Muy semejantes Y tenéis que buscar cartas Como Griezmann Antoine Griezmann Con 5 y 5 Y tiro de calidad Y carrera de reúno Es de lo mejor del juego Mucho mejor que Puskas Mucho mejor que todo lo demás Por simplemente Las 5 y 5 que tiene Igual que Vinicius Junior Vamos a comentar este partido Porque la verdad Fue un partido bastante duro para mí Ya os digo En general ya esto Es todo el martes Sí que me costó muchísimo Ya os digo Creo que fue un día de conexión Bastante duro Y bueno al final Pues creo que no jugué tampoco Todo lo bien que debería haber jugado ¿No? Minuto 40 Le di un muy buen pase aquí a Del Piero Tirando antes el desmarque Aunque no se vea mucho Por el tema de la cámara grúa Que es la que yo utilizo Grúa 10-0 Por si alguien se lo pregunta Y 1-2 Y fijaros aquí El chaval la hace bastante Bastante bien Se va muy bien por aquí Se la pone a Luis Díaz Le pone el paso atrás Que no sé muy bien Cómo se lo pone Porque tenía ahí a Slotterbeck Y me metía el 1-3 Y me ponía el partido Muy Pero que muy complicado Pero de kickoff No se puede fallar Lo hacemos muy bien por aquí Bellingham Para Vini Vini para Del Piero Y Del Piero Le prepara un bicicletón Y nos poníamos a uno Queríamos salvarla Pero fijaros este gol ¿Vale? Es verdad que yo lo defiendo aquí Bastante mal Tampoco me gira muy bien el jugador Lo defiendo aquí como puedo Con el Slotterbeck Se va bien para la banda Y fijaros Le dejo sin ángulo Rebote Y cabreos en HD Porque fue una vergüenza de gol O sea eso es una vergüenza de gol La verdad las cosas como son Y nos jodió bastante Y nada chavales Pues ya este es el partido Que perdí Uno de ellos Que no voy a decir Si he perdido más o no Para que veáis Hasta el final Y ya os digo Meto aquí el 2-5 El partido estaba súper complicado El chaval lo hace bastante bien En general jugaba muy muy bien el chaval Y encima no fue mi partido Más fácil de todo Ni que jugué muy allá Entonces nada 2-6 Meto aquí el 3-6 Decir un poco Que esta gente me parece un poco payasa La verdad Porque fijaros En plan va ganando Y como que te vacila Que se mete un gol en prop y tal No se da cuenta De que jugando con 0 de química Y todo esto Pues también se nota Y este es el último partido Para ganar el rango 1 Que ponga 17-1 Iba 18-1 Se me olvidó cambiarlo Lo estaba cambiando en el stream Pero se me olvidó cambiarlo aquí Entonces si ganaba este Hacía rango 1 Con 0 de química Y por lo tanto la química No era tan tan importante Para mí Aquí bueno La tengo aquí a un canal De una valoración final Vale Y os comentaré un poquito Lo que he sentido ya en general De todo Fijaros aquí 0-1 Minuto 15 El chaval encima Hacía streaming Debe ser Era como medio Jugar profesional casi Aquí player los de locos Y jalan golazo Por ejemplo Lo que os digo Tema de química Ese gol es imparable ¿Por qué? Porque haces tan bien la acción Que es imposible Que nadie te pare ese gol Por mucho que la gente Sea buena Mala Regular Está totalmente igual Lo importante es hacer bien Las acciones en general Por ejemplo Esta lo mismo Carrera de reúno Buena definición La clave es conocer el juego Y si quieres conocer el juego No dudes en contactarme por mi Instagram Me llamo Pogicris Y si quieres que te enseñe a jugar Doy clases personales También tengo un curso grupal Que seguro que a quien esté escuchando esto Le viene de locos Así que si quieres mejorar No dudes en contactarme por mi Instagram Veis ahí que ya he puesto el 18-1 Otro golazo de Erling Haaland Que para el que se pregunte de juegos y tal También lo subí un poco a Instagram Por si lo queréis ver Que ahí estoy subiendo bastante contenido en historia Pero en general Creo que es una carta súper usable Y que como gane En la Eurocopa Contra Creo que es Inglaterra hoy Se pone un cartón de locos Con 5 y 5 Y nada Último gol del FUT Champions Para ponernos rango 1 Vamos a por las recompensas Vamos a por las recompensas De este ranguito Uno por favoreas Porque queremos buenas cartas Madre mía Media 84 O sea Chuame ni bro Pétame Venga vamos a por otro No 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 Oh vale 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 Koku Vamos con los dos Esto es lo importante Griezmann Killian Erling Haaland Erling Que pereza Que pereza Primero Una auténtica mierda Chavales Segundo de todos Killian 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 Si es que siempre tocan Lo mismo bro Si es que me han tocado O sea me ha cambiado un pick Di María Por no se quien era El otro era Es que da pena bro Pues nada chavales Rojos desperdiciados Han tocado De Viña Han tocado 4 veces Venga 3 por 87 Chavales A ver si aquí nos sale algo Tenemos jugadores de la promoción Por fin Sueco Sueco MD No va a ser este primero ¿No? O va a ser doble Doble de la promoción Es doble de la promoción Y el siguiente es José María Josema Jiménez Josema Jiménez Y vamos ahora por el 3 por 94 De los Toch Ultimate Chavales A ver si nos dan algo MCD Tenemos a The Clan Rise Están guay Es verdad ¿Y quién es el otro Por detrás? 3 por 84 ¿No? De Viña ¿Cómo no? Pero ¿Cómo no va a tocar De Viña? Pero ¿Cómo no te van a dar a De Viña? Si me la tienen que dar todo Recompensas Como siempre lamentables Pero quiero hacer la valoración final De jugar sin química Y daros mi opinión De todo lo que he sentido Lo que os decía en el vídeo Jugar con 0 de química Es una locura Porque los jugadores van fatal Pero ya tener 23 24 25 de química Va bastante Bastante bien Entonces si tenéis un jugador Que no sabéis si meterle Que es mejor que el otro Pero le vais a llevar sin química Meterle Ahora si os baja la química 20 todo el equipo Por un jugador No lo hagáis Pero sin embargo Si os va a dar la química Meterle sin duda Que no pasa nada Por llevar 27 Yo he jugado competiciones Con 27 30 de química De hecho en suerte Creo que fui con 30 de química Por llevar al jugador Fuera de posición Y no pasó absolutamente Nadie Que de top 33 del mundo Por lo tanto Es la química Un poco engaño Un poco Tampoco totalmente Y debéis llevar jugadores Que os gusten Así que nada Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Dejar un pedazo de like Si ha sido así Y nos vemos En el siguiente Bye Bye